Rafinata está en pleno proceso de liquidación y en el showroom de 25 de mayo 2011 hay descuentos y bonificaciones excepcionales. Disfrute de esta presentación de abrigos. En pleno auge de la temporada de alto invierno, Rafinata comparte con la teleaudiencia todo lo que se usa en estos días fríos y lo hace con la participación de Luna Bernardes que luce un sacón de piel sintética de oveja bien abrigado que lleva el sello de Victoria Jess. Los matices de color gris permiten múltiples combinaciones, por ejemplo, con el outfit que lleva debajo de camisola y calza. Vemos a la responsable del espacio de moda luciendo una ruana de la colección de Laura Julio, una diseñadora que se destaca por la combinación de texturas en cada una de sus creaciones. Los colores jugados están pensados para enfrentar los fríos del invierno. Lleva debajo un suéter naranja vibrante y una calza negra. La camperita negra es siempre una prenda versátil y combina a toda hora. La que le mostramos es de piel sintética de oveja, suave y abrigada a la vez. Lleva debajo una básica que se realza con el accesorio de moda bohemio. Vemos nuevamente a Mabel Bernardes, en esta ocasión exhibiendo una campera matelaseada negra de diseño 7 octavos. Lleva debajo un suéter de la línea Valnon, un clásico que se distingue en todas las temporadas, que se ayorna con el pañuelo de seda. En la vista final, nuestra modelo luce un outfit bien urbano de camperita corta de jean, siempre combinable con todo, especialmente para armar looks más juveniles. La liquidación trae nuevos descuentos, que ya le contamos. 40% de contado efectivo, 30% con débito y 20% más tres cuotas con todas las tarjetas. Hay un perchero de oportunidades con bonificaciones que llegan al 50%. En 25 de mayo de 2011, Rafi Nataliquida y vale la pena.